Existen remedios y rutinas de grooming que puedan ayudar a cerrar los poros de tu cutis. En Estilocracia reunimos los mejores consejos para cuidar tu piel y evitar los poros abiertos. Cerrar y evitar los poros abiertos. Aunque no exista un método definitivo que reduzca el tamaño de tus poros, existen formas variadas para hacer que se vean más pequeños. Cuida constantemente de tu rostro. Usa mascarillas de arcilla dos veces por semana. La arcilla le quita grasa a la piel, reduciendo los poros. Si lo usas más de lo recomendado, resecará tu piel. Complementa con tonificaciones para fijar la piel y evitar que los poros se abran. Usa astringentes naturales. Los astringentes sirven como tonificadores fuertes, ya que tienen una base de alcohol que produce que el tejido facial se constriñe y se tense, reduciendo la apariencia del tamaño de poro. El olmo escocés, el agua de rosas o de pepino, el té verde, el vinagre y la sidra funcionan como astringentes naturales. Exfolia tu piel para aclarar los poros tapados. Exfoliar es limpiar la capa muerta de la piel en la parte superior del epidermis, llamada estrato córneo. Frota con una esponja facial dos veces por semana. No te expongas mucho al sol. Además de que puede dañar tu piel, también puede exagerar el tamaño de los poros. Si piensas pasar un día al aire libre, usa bloqueador solar suave. Bebe mucha agua. El agua es fundamental para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo y mantenerlo saludable. También es recomendable para mantener los poros pequeños. Evita las bebidas gaseosas, azucaradas, los jugos y las bebidas energéticas. Un cubo de hielo sobre tu piel. El hielo reduce los poros medianamente mediante la constricción de los vasos sanguíneos y el endurecimiento de la piel circundante. Pasa un cubito de hielo sobre tus poros por unos segundos y te verás mejor. Estos son los consejos que Estilocracia te recomienda para tener una piel sana y unos poros cerrados. Si te interesan más videos de grooming, entonces sigue este canal y búscanos en Facebook e Instagram. Estamos activos todo el tiempo. Amigos, espero que lo que hemos dicho les guste. Por favor, difúndanlo con sus amigos, públiquenlo en sus redes y les pido que sean tan amables de vernos en la próxima. Muchas gracias por su atención.